Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, contentos, alegres y felices. Hoy os traigo a una chica muy especial, pero especial, especial. Esta chica trabaja en Marca Player, también trabaja en radio y también trabaja en televisión. Yo no la voy a poder describir también como lo va a hacer ella misma, así que, por favor, chica misteriosa, preséntate. Hola, me llamo Gina Tost, soy de Barcelona, muchos me conoceréis porque, como ha dicho Neta, salgo en la tele, salgo en las radios, salgo en las revistas hablando de videojuegos y además tengo un blog, tengo cuenta en Twitter, tengo cuenta en YouTube también y llevo muchísimo tiempo en los medios, sobre todo especializada en nuevas tecnologías y videojuegos. Pues, mirad vosotros, ha sido un currículum espectacular. Vamos a empezar por esta parte que has dicho tú de los medios de comunicación. Coméntanos un poco, ¿cómo empezaste a meterte en estos medios de comunicación? O mejor dicho, ¿desde cuándo vistes que te gustaban todo esto de las nuevas tecnologías y en concreto más los videojuegos? A ver, mira, yo nací y ya 15 días antes había entrado un espectrum en mi casa. De los primeros recuerdos que tengo yo es de pedirle a mi padre que por favor, por favor, me montara el espectrum en la televisión porque claro, yo era súper pequeñita y yo no sabía lo que era un neuroconector. De hecho, lo supe más tarde. También de pequeña, mi primo tenía una Game Gear y me la prestaba. Y mi abuela que veía que yo le robaba casi vilmente la Game Gear a mi primo, compró una que era para mí. Básicamente, yo he quemado transformadores, pilas, el medio ambiente se ha ido al carajo por culpa de esa consola. Luego, además, me regalaron una Master System 2. Evidentemente, digo, me regalaron porque en ese momento yo tendría como 5 años. Entonces, poder adquisitivo, muy poco. Y el problema de esa Master System 2 es que cada vez que la conectabas a la televisión, los canales se desintonizaban. Y mis padres no querían conectarla porque era como, jolín, ya tendremos que otra vez buscar dónde está la televisión española, TV2, TV3, tal, para que la niña juegue. Entonces, lo que yo hice es, lo primero que aprendí, creo que de programación, casi casi se podría llamar, era programar los canales de la tele una vez desconectaba la Master System 2 del televisor. Hombre, es un buen inicio, ¿eh? Eso fue mi inicio. Ya de pequeña, además, los amigos de mis padres me llamaban la tocabotones porque yo iba a las casas de la gente a programarles el vídeo. Ah, muy bien. Y porque me encantaba todo lo que tuviera botones, luces, soniditos de 8 bits, eso me encantaban. Además, jugué un montón a las primeras aventuras gráficas de LucasArts como Monkey Island, Loom, The Fate of Atlantis, esas cosas también. El Prince of Persia, incluso, que no es ni una aventura gráfica y que es un juego súper difícil. Y yo me acuerdo aporreando teclados, intentando saltar e intentar matar al señor del turbante con espada. El típico gesto de saltar y levantar tú también el mando como haciendo ya el gesto de que quieres saltar tú más. Sí, sí. Ahora la gente se burla de la Wii y de Kinect porque tienes que hacer el movimiento. No, yo inventé eso, ¿sabes? Yo inventé eso. Lo que pasa es que no funcionaba. Yo lo inventé. Yo recuerdo con el Sonic intentando saltar algo como muy largo, inclinando el mando de la consola, de la Mega Drive o de lo que fuera, para que saltara súper lejos. Yo creo que eso lo hemos hecho todos, sobre todo también con el Super Mario, cuando hacíamos el doble salto de intentar también inclinar el mando de agáchate, levántate y vete para un lado y para otro. Yo creo que eso lo hemos hecho todos. Y todo esto, bueno, después ya pasaron un poquito los años y después ya te metiste en este mundo de telecomunicaciones porque tienes un currículum, vamos. Sí, empecé ya muy tempranito, hace ocho años en televisión y en prensa y a partir de ahí primero hacía cosas de cultura, que bueno, que los videojuegos no dejan de ser cultura, pero sí que al principio hacía cosas sobre música, libros, que también me gusta muchísimo leer y ya despacito fui mirando muy despacio hacia las tecnologías. Luego, cosas sobre móviles, sobre páginas web, sobre startups y finalmente pasé a los videojuegos y ahí me quedé. De hecho, hace cuatro años entré en la radio, en Cataluña Radio, a hablar de videojuegos y dije, bueno, he encontrado mi tema, ¿no? Pero realmente empecé hablando de todo. Sí que muy centrado en tema cultural y tecnológico, pero bastante amplio. Y luego vi que, jolín, que a la gente también le interesaba lo que se podía contar sobre los videojuegos, novedades, opiniones sobre reviews o sobre futuros lanzamientos. Y al estar colocada en un medio de comunicación tan grande como es la Corporación Catalana de Medios, pues la verdad es que tienes la facilidad de tener toda la información que quieras a tu alcance. Por lo que las noticias te llegan mucho antes que las notas de prensa. Y eso, la verdad, es una gran ventaja. Hombre, y tanto que sí. Entonces, bueno, ahora ya nos centramos en lo que nos has comentado, que trabajas en radio, televisión, trabajas también en una revista, Marca Player, si no recuerdo mal. Compráosla. Compráosla porque este mes hablamos de Half-Life 3. Creo que es la primera revista que jode a las demás hablando de un juego que no se sabe si va a salir o no va a salir. Eh, pero nosotros dedicamos el número a un juego que no sabemos si va a salir o no va a salir porque nos apetece. Claro que sí. Porque somos unos canallas y un poco trolls también. Yo creo que todo el mundo es troll de las competencias. Eso no hay que... No, pero estamos trolleando. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate el redactor jefe yéndole al director general y diciéndole, no, no, es que vamos a sacar una revista, sobre un juego que no sabemos si va a salir, ¿no? Y le vamos a dedicar la portada, los reportajes interiores, fotografías y es como, ¿perdona? No, no, solamente porque nos lo queremos pasar bien. Ya que dinero vamos a ganar poco, bueno, pues vamos a pasárnoslo bien. Y digo, pues bueno, pues ya que lo tiramos todo, pues lo tiramos, ¿no? Y lo arriesgamos todo. Pero va a ser, seguro que va a ser una revista, ese número va a ser muy bueno porque encima que vais a hablar de una cosa que no sabéis si va a salir o no, va a ser bastante vuestras predicciones hacia cómo sería, más o menos. Bueno, lo que... una de las grandes cosas que tiene esta profesión es que si hablas de lo que te gusta, las cosas salen bien, porque le pones pasión y eso el lector lo nota siempre. O sea, si te gusta, lo saben. Sí, eso es lo básico. Es para todo. Si te gusta algo, lo vas a hacer con ganas y lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer a gusto. Y ahora, bueno, hablando ya un poquito también de todo, aparte de todo esto que dices, claro, para hacer un artículo, para hacer una columna, te tienes que basar, sobre todo en una columna, como estamos hablando de videojuegos, te tienes que basar en hechos, te tienes que basar en gráficos, en toda una serie de cosas para poder darle solidez a tu argumento. Y yo me gustaría que dijeras cómo pruebas los juegos, que los pruebas antes, que es lo que es la población o los consumidores, pero me gustaría que dijeras cómo son los juegos. ¿Son con los gráficos que nos plantean ahora, con el sistema de juegos que nos viene ahora? Bueno, pues depende. La verdad es que la mayoría de juegos que tengo que probar los pruebo bastante antes, pero lo más gracioso es que a veces tengo que probar juegos cuando están en una fase no beta, y alfa, o sea, antes de eso, cuando son simplemente puntos de colores que simplemente prueban tu jugabilidad, dónde van a estar los menús, dónde van a estar los botones, cómo van a funcionar, más o menos cómo van a ser los gráficos. Muchas veces no está ni el sonido terminado, ni están los 3Ds terminados, y tienes que jugar con eso y tienes que valorar si te gustan. Eso sobre todo no es para hacer reviews completas directamente al público, muchas veces es para hablar directamente con los desarrolladores de juegos, porque tú como persona que has jugado mucho a videojuegos, haces un poco de beta tester y les dices, a ver, pues mira, yo creo que esto deberíais de mejorarlo, creo que las físicas están bien, creo que les puedes dar tu opinión de, no de ir experto, pero sí de jugador experimentado. Sí, y bueno, ahora ya, después de todo este pequeño resumen de lo que es tu vida en el hecho de los videojuegos y también tu carrera donde estás ahora, nos vamos ya al hecho ya importante que es cuando tú te sientas delante de la pantalla, delante de la consola, ya sea Xbox, Playstation 3 o Wii o cualquier juego, lo importante es que sea un juego online y te enfrentas a otros jugadores, otros compañeros o enemigos que son hombres masculinos, del sexo opuesto al tuyo. ¿Qué te dicen? ¿Lo ven normal? ¿Cómo reaccionan cuando ven a Gina jugando y matando a los enemigos que son masculinos? ¿Cómo reaccionan? A ver, el truco que tengo yo es estar calladita, ¿vale? Porque por la voz se nos reconoce a todas las chicas que jugamos, entonces yo me quedo calladita, lo que pasa que a veces cuando están a punto de matarme o me aparece un bicho ahí, tal, grito, y cuando grito, meto esos grititos de mujer que no podemos, es que yo no puedo intentar taparlos, es que están, entonces ya hablo, a partir de ahí digo, bueno, ya está, ya hablo, empiezo a hablar y ya está, tomar por culo, perdón. No, aquí está permitido todo, sí. Ah, vale, vale. Bueno, cuando ven que soy chica, lo primero dicen, ah, ¿es una chica? Y sí, sí, dicen, sí, sí, soy mujer, ¿no? No es que me ha olvidado de tomar mi testosterona, es que soy mujer, soy mujer. Entonces primero se sorprenden porque dicen, ahí va, no he tenido que salvarla aún, ¿qué ha pasado? No, la princesa está en otro castillo, o sea, es un poco así, pero no, luego, luego como que, yo creo que pasan por diferentes fases, la primera es como un poco de locura, como, ¿cómo? ¿Eres una mujer? La segunda es aceptación, no, no, sí, sí, es una mujer, y la tercera es como, vamos a por ella. Entonces, dejamos de ser un pelotón para ser un poquito, pues, el grupo y la chica del grupo. Lo que acabas de decir me lo estoy imaginando, no sé si conocerás la página web, ¿cuánto cabrón? Sí, sí, sí. Me estoy imaginando las viñetas de lo que tú has dicho de las fases. Pues yo creo que los chicos pasan por diferentes fases, hasta el momento que todos caen en el suelo y tú tienes que salvarles a ellos, ¿vale? Que eres la única persona de tu equipo que queda en pie. Como diciendo, qué fuerte que una chica tenga que salvar el culo. Y desde ese momento yo me río, porque me río mucho, y digo, bueno, va, que una chica os tiene que salvar el culo, venga, ahora te levanto a ti, ahora espérate que voy a por ti, no te quejes, venga, lo levantas. Y entonces dices, ay, pero qué bien me siento, ¿no? Sí, como, toma. Porque lo que antes tú pensabas que podía ser que te dieran ventaja, al final no te dan ventaja, al final eres otro más del equipo, pero a veces, a veces ya no, a veces ya no eres del equipo y a veces ya eres como la chica del equipo, ¿no? Sí. Como la magenta. Y bueno, porque claro, todo esto que tú dices, lo dices con un, bueno, te caracteriza un tono de alegría, un tono de, sí, es normal que me digan todas estas cosas, pero me gustaría saber si en algún momento te han llegado a insultar, faltar al respeto, te han llegado a decir sandeces, porque básicamente son sandeces, por el hecho de ser una chica y jugar a videojuegos. A ver, tengo que decir que he tenido mucha suerte, sobre todo últimamente, porque los chicos con los que juego son súper respetables, ya me he ganado su confianza y ya me aceptan en su equipo y cuando hacen raids o lo que sea en común, siempre me apuntan y, o sea, muy bien. Pero sí que es verdad que a veces hay gente, hay trogloditas, que también tienen la capacidad de comprar una consola, conectar la internet y empezar a jugar, y eso ya es cuando ven que eres una chica, que no estás fregando platos, que no estás jugando a cosas como Kinectimals, y entonces ya empiezan, pues se mosquean un poco, sobre todo cuando en la clasificación les vas ganando, y les vas ganando por muchos puntos. Entonces lo primero que te dicen es, haces trampa, que es lo más fácil. El sistema te está dando ventaja porque eres chica y es como, a ver, perdona guapo, el sistema no sabe que soy chica. A ver, por favor, vuelve a decir eso porque es increíble, o sea, te han llegado a decir que el sistema, un sistema que no sabe de qué género eres, te ha dicho, o sea, te juega con ventaja por el simple hecho de ser mujer. Sí, y a veces como que le das al headshot directamente y te dicen, uy, es que tienes los headshots activados, como en el Counter-Strike, ¿no? Es como, no, no, o sea, te prometo que yo no he hecho nada más que vosotros, o sea, tengo una conexión a internet normal, una consola normal, un juego normal, y simplemente he jugado un poco. Vamos, estamos volviendo a la edad media de, eres mujer, sabes hacer, sabes jugar, mejor que yo, eres una bruja, vamos a quemarla. Exacto, un poco vamos a quemarla, pero es gracioso porque luego piensas, bueno, pobre chico, ¿sabes? O sea... Me da penita. Este tipo de pensamientos me dan bastante pena porque, la verdad, yo no voy de que soy muy buena, la verdad, soy una persona muy normal jugando, simplemente tengo práctica y con la práctica se consiguen muchas cosas, entre ellas, ganar a los troglobitos. Uy, y después te quedas con una sensación de... Ah, te quedas súper satisfecha de decir, ¿te callas ya? ¿Te tragas tus palabras? Nada, nunca se las tragan, es que nunca... Porque si, aunque tú les vayas tumbando sus argumentos, siempre tendrán uno. Y, aunque se les agoten todo, lo último que harán es... ¡Nye, nye, 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 nye! Que es el argumento más adulto que hemos encontrado nunca, a todos nos ha pasado. Sí, la imitación, ¿no? Ya llegan a la imitación. Sí, el... ¡Nye, nye, 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 nye! Ese es el argumento más adulto de todos. Bueno, y si no se tiran siempre al sexo, ¿eh? Ah, bueno, sí, el siguiente ya es, eres una puta, eres lesbiana, estás gorda, eres... Bueno, yo qué sé, de todo, pero es que aquí hay un estereotipo que la gente se piensa que es que las mujeres que jugamos, como tú o como yo, pesamos 120 kilos, vestimos camisetas negras de Star Wars súper anchas y comimos fritos mojados en ketchup. Pues no. Fritos, o sea, es que es lo que... es que lo has clavado, o sea... Ah, y tenemos el pelo grasiento. Me encanta esas... ¿Sabes? El pelo grasiento pegado en un coletero. Sí, sí, con la raya de capullo, como se dice aquí. Exacto. En medio. Y luego, las cejas sin hacer, ¿sabes? Esas cejas así como gorditas, con pelitos, muy latas. Sí, sí, sí. Es lo típico, sí, las mujeres que... unas mujeres obesas porque... Pero es un estereotipo, ¿eh? También hay mujeres obesas que juegan y está bien, está bien, no pasa nada. Es un problema, o sea, bueno, es un problema para su dietista y su cardiólogo. No, para su dietista no. Es una bendición que esa mujer vaya al dietista porque va a ganar más dinero intentándolo. Pero es ya el problema, ya que eso ya es un problema bastante grave en cuanto a lo que es la salud. Pero que la gente tiene un estereotipo que es muy falso, que es el que tú has comentado. Es que lo has clavado, Gina. Es un estereotipo muy superficial. Sí, porque ¿qué tendrá que ver la sexualidad de uno con que juegue o no a videojuegos? O incluso el físico de Avion porque juegue o no a videojuegos. Yo no llevo gafas, yo peso menos de 50 kilos. Soy una persona que lleva tacones, o sea, vale, también llevo Converse, pero me encantan los tacones de 15 centímetros para arriba. Llevo faldas, llevo vestidos, me encanta coquetear y me encanta el maquillaje. Y eso no impide que luego pueda pegarte una paliza al Giro World. Sí, sí, sí. Es lo que me gusta que esto se va a reiterar. O sea, voy a poner una anotación en el vídeo para volver al minuto tal y volver a escuchar a Gina porque es muy importante. Esto es una de las cosas más importantes después de que... Bueno, no hay una cosa tan importante como lo que acabas de decir. Deberían grabarlo al lado de la piedra roseta, ¿sabes? Deberían de ponerle una piedra más pequeña al lado de la piedra roseta, grabarle eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso debería de estar grabado en las... ¿Sabes ese monte en el que están los cinco presidentes de los Estados Unidos? Sí. Pues al lado tú... ¿Dónde rasgo? Sí, es que yo... Es que para los nombres soy un poco... Y decir eso, ponerte a ti y decir, esta mujer dijo tal cosa. Sí, pues ahí con los presidentes. Pero en plan, Meli, yo quiero como guiñando el ojo y mandando un besito. Así como, Mr. President. Pero mandando un besito, así como... Sí, como... Trolls, jodeos. Sí. Entonces, bueno, ya has dicho que has tenido bastante suerte en lo que respecta a jugar con hombres porque han sido bastante respetuosos contigo y lo siguen siendo y espero que lo sigan siendo por muchos años y que te sigan respetando de la misma manera. Y cuando lo han hecho ya has comentado el caso, que siempre se tiran al sexo, al peso y al físico, que es lo que más fácil suelen tirar. Y ahora, bueno, los juegos que... ¿A qué juegos sueles jugar? Porque, claro... Bueno, aparte de que juegas a todos, pero quiero decir, no el mejor juego que hayas jugado, pero un juego, por ejemplo, que odias mucho o un tipo de juego que odias mucho. Vale, mira, a ver. Amo los juegos de los shooters porque son unos juegos que tienen un montón de estímulos. Es decir, que te vienen por la derecha, por la izquierda, escóndete, ahora pasan helicóptero, ahora no sé qué. Me encantan. ¿Cuál es el opuesto a esto? Los sandbox. Es decir, Skyrim, por ejemplo, Fallout, por ejemplo. Es decir, del punto A al punto B, andando por las llanuras, disfrutando del paisaje, pero a las dos minutos que has visto el motor gráfico, dices, bueno, ya, pero ¿dónde está la acción? ¿Sabes? Ah, está en el punto B. Vaya, aún me quedan 20 minutos de andar sin parar porque aquí no hay un avance rápido. ¿Sabes? No me han dado un caballo, ni un avión, ni nada para llegar al otro punto. Así que es normal que Skyrim dure 400 horas teniendo en cuenta que 396 te las pasas andando. Esto es un poco la comunidad del anillo. ¿Vamos a Mordor a destruir el anillo y necesitamos tres pelis de tres horas? Pues igual. Sí, sí. A mí tampoco me gustan ese tipo de juegos. Ay, por favor, qué aburrimiento. El único sandbox al que he jugado y que me ha gustado es Fable 3, pero bueno, yo creo que es que tengo algún tipo de fetiche con Peter Molino. No sé, de verdad, no sé, será sus orejas de soplillo, que es calvo, que tiene la nariz gorda, no sé. Es algo así, no sé, es un fetiche, yo creo que sí. Sí, he jugado a muchos Team Hospital, Team Park, o sea, no sé, al Populus, será Molino, no sé. Sí, yo creo que sí, que va a ser un fetiche, te lo tienes que mirar. Yo creo que sí. No, a mí también me gusta mucho el Fable 3, a mí me ha gustado mucho. Yo lo he jugado y creo que ha sido uno de los pocos... ¿Ha sido una reina buena o una reina mala? No, yo he sido una reina buena. Yo siempre soy una reina. Yo también fui una reina buena, excepto que puse a los niños de trabajar, pero... Muy bien, eso está muy bien, explotación infantil. Te llama mucho la atención, viniendo de ti, Gina. Sí, pensé, ya que yo empecé a trabajar temprano, pues ellos también, yo creo, corren un poco por el reino, ya que soy su reina. Estamos en crisis, necesitamos dinero, que España va muy mal. Y bueno, el juego, ahora ya, el juego por excelencia, un juego, arriesgate, tíratelo todo a la piscina, tíratelo todos. Dime qué juego te gusta más, el que dices, este no lo vendo por nada del mundo porque este se va a venir conmigo a la tumba. El Gears of War 3, edición coleccionista, me encanta. Ahora mismo juego mucho, juego mucho también al Left 4 Dead 2, puedo decirte varios. Hombre, sí. Me gustaban mucho las primeras aventuras gráficas porque, bueno, Tim Schafer, LucasArts con todos los Monkey Island, estos juegos me encantaban, pero me encantaban por el guión. Ahora que Tim Schafer está con ese proyecto colaborativo de crowdfunding para hacer otro videojuego del estilo, tengo muchas esperanzas puestas en él. Estás ahí con que, oh, va a salir, va a salir, va a salir como yo quiero. Exacto. Y en cambio, por otra parte, luego soy la enferma de los Leighton, ¿vale? Por un lado, reviento a los Locus con el Lancer, con la sierra del Lancer, y por otro lado, resuelvo puzzles y misterios con un señor con sombrero de copa. Sí, y con un compañero, y con un compañero que es más bajito que él, sí. Exacto, porque es un niño, ¿vale? O sea, imagínate, si es que es un puto niño. Bueno, da igual. Y coherencias de Nintendo. ¿En qué mundo vivimos que un profesor que se llama Hershel Leighton tenga que ir con un niño llamado, ¿cómo se llamaba el niño? Tritón, se apellida Tritón, pero no me acuerdo del nombre. Bueno, el niño ese de la gorra azul. Sí. O sea, no, no, o sea, si eres profesor, ¿qué coño haces con un niño? Búscate a alguien de tu edad para que te ayude. Sí, sí, yo creo que sí, que deberías de hacerlo, pero que se va a hacer. Bueno, da igual, es muy mono. Son incoherencias. Hace cosas muy monas, como Nini no Kuni, cosas así, como muy cucas. El nombre es cucas. Sí, es el asistente, o sea, el compañero se llama Luke Tritón. Ah, Luke Tritón, sí, sí. Es el típico profesor y con su alumno pelota, que siempre suele sacar más notas de lo normal, y pues se va con él. Y yo creo que es tan pequeño que no debe ir de al cole, ese niño. No sé, son incoherencias de Nintendo, Gina, que se le van a hacer. Exacto. No sé, o sea, dos fontaneros que van a rescatar a una princesa tampoco son, es muy coherente, pero bueno. Imagínate a Miyamoto vendiéndole ese, no, no, tenemos que hacer un juego de un fontanero italiano salvando princesas. Con una princesa que tiene nombre de melocotón y ciertas cosas, son incoherencias, Gina, que se le van a hacer. Entonces, después de todo esto, una última cosa que me gustaría saber sobre ti. ¿Qué consola te llevarías también a la tumba en compañía de ese juego? Bueno, ya me lo has dicho, pero vamos a darle un poco. Efectivamente, si quiero jugar al Geosoft, solamente puedo usar la Xbox. Ese es el problema. Ese es un problema de las grandes consolas. A mí cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué consola me compro, la Xbox o la Playstation? Yo siempre les digo, cómprate la consola que tengan tus amigos. Por el simple hecho de que así tus amigos van a poder prestarte juegos. O sea, de la otra manera, vas a ser el único pringado del grupo que esté gastándose la pasta en vez de estar intercambiando juegos, que eso también mola. Y si quieres jugar en comunidad con tus amigos en online, pues también puedes hacerlo si tienes la misma consola, que no si tienes otra plataforma. Es que si no ocurriría el típico, eh, tío, ¿te vayas a jugar al Modern Warfare 3? No, tío, es que lo tengo para la Play. Exacto. Bueno, da igual. Ah, bueno, pues nada, pues me voy a quedar en mi casa haciendo un puzzle. Te quedas así como, y después, tío, nos hemos sacado una MOAB, no sé qué, y tú... Y tú quedas haciendo, nada, haciendo puzzles con el profesor Layton. Exacto. Mola, mola. Entonces, ah, bueno, nos vamos a... Ah, bueno, pues nosotros vamos a ser somos amigos, tú quédate con Layton y... Y te quedas así como, nos vamos a tomar una pizza, tú te vienes y... No, me quedo con Layton, que es más interesante que tú. Sí, estoy con el niño, porque tiene un niño, ¿vale? Tiene un niño esclavo, pero... Y después va con el típico, pues yo tengo esto y tú no. Yo voy con el profesor Layton, tú te vas ahí con tus amigos del Xbox. Pues nada, oye, ha sido una conversación muy alegre. Hemos estado enfocando el... Aparte de que hemos estado enfocando lo que es la conversación a profesor Layton, sus niños esclavos, tú jugando al Fabel 3 con princesas esclavizando a niños pequeños, y tu carrera profesional, y también cómo te tratan en los videojuegos, o en los juegos son ahí siendo mujer. Ha sido una conversación que yo me la he pasado muy bien, que espero que los suscriptores también vean una parte de ti, que a lo mejor por la marca Playa no se puede ver. Es que 400 palabras son pocas palabras. Ah, que están contadas. Están contadas, están contadas, sí señor, porque si no el maquetador se volvería loco para ponerlas en la revista. 401 no pueden ser. Bueno, entonces tienen que quitar las fotos, y no venden tanto. Ah, muy bien, es muy interesante también de saber, pero es que no acabaremos esto sin saber cosas más, algunas cosas más. Pues bueno Gina, encantadísima de haber estado aquí, en serio, te lo agradezco muchísimo. ¿Tienes el canal abierto para volver a venir cuando te plazca? Ay, pues sí, por favor, tenemos que jugar, ¿eh? Al modo de Warper o a lo que sea. Por favor, a ver cómo reaccionan. Yo quiero ver esas caritas de, ah, están jugando aquí, como, ah, son dos mujeres. Son dos mujeres jugando y nos están enrollando, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Nos estamos volviendo locos o qué? En 2012 se acerca, se acaba el mundo. Es una cosa así. Pues nada Gina, encantadísima. Despídete como lo sueles hacer tú, por favor. Te dejo el canal para ti. No me lo robes, por favor, soy joven. Pero despídete a lo grande, porque en serio te lo mereces todo, vamos. Ha sido increíble habrá contigo. Así que nada, todo el canal para ti. Despídete a tu gusto. Oye, pues muchas gracias a todos los que habéis aguantado este palizón de palique entre Neta y yo, que me llamo Gina. Espero veros pronto y espero que sigáis jugando mucho y matando mucha gente, que no por eso signifique que matemos a nuestros padres con Nakatana. Un beso muy, 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 muy grande. Pues nada chicos, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.